Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenido una vez más al canal. Yo soy Judy, si es una vez que estás pasando por aquí y si ya estás suscrita, muchas gracias por estar aquí. Como pueden ver en el título, el día de hoy, que es un vlog más, porque ustedes saben que estamos subiendo videos diarios por Navidad, así que va a estar dedicado solamente a compritas, porque sé que a muchas de ustedes sí les encanta ver las compras que yo he hecho, las cositas aquí acumuladas y quiero compartirlas con todas ustedes. Si te gustas estos tipos de videos, no olvides regalarme un like, de suscribirte al canal y también de compartirlo con todas tus amigas. Así que el día de hoy, vamos a comenzar. Me gusta que es la compañía de Irresistible Mix. Ustedes saben que me encantan todos sus productos que ellos me han mandado. Esta vez me mandaron lo que es esta cola. Y miren yo como ando aquí toda encolada. Me hice este moño. Ustedes saben que yo casi nunca me hago moño, o mejor dicho, nunca. Entonces, prefiero ponerme una gorrita que ponerme, hacerme un moño. Pero el día de hoy me hice este moño alto y me hice este maquillaje así, súper potente, porque yo soy de la que pienso que si te haces un moño, pues debería hacerte algo que te destaque súper bien en la cara. Yo, una de las razones que no me hago como moño es porque como tengo mucha frente, pues no me gusta ponerme como todo para atrás. Pero, me encantó como se ve. Miren aquí como se ve la colita. Como nunca me había hecho, cogí un poquito de lucha en hacérmela. Si quieren que les muestre como me puse este moño, déjenme en los comentarios para grabárselo. Pero ustedes saben que yo tengo el cabello corto y aparte de eso, mi cabello está natural. Así que van a ver como algunos cabellitos por aquí volando por las rivitas por esta razón. Le voy a estar mostrando que esta cola que yo elegí en Irresistible Me, la voy a estar dejando aquí en la pantalla y también en la cajita de información. El largo, yo elegí en el color negro. Esta es de un tamaño de 20 pulgadas, pero yo se lo voy a estar dejando aquí en la pantalla. Ahora le voy a estar mostrando cómo fue que llegó esta cola. Llega de esta manera. Aquí pueden ver la caja que dice Irresistible Me. Y entonces, miren qué bonita. Cuando la abrimos, pues lo que vamos a encontrar es este paquete. Así, un sobrecito rosado donde tu cola viene bien protegida. Pues yo la voy a estar sacando para que ustedes puedan ver. De este lado, miren, está lo que es la cola y del otro lado tiene una muestra para que ustedes puedan verificar el color si le sirve. Y si no le sirve, pueden devolverla. Yo lo que voy a hacer es que voy a estar abriendo y aquí, miren, viene como una mallita que ella viene bien protegida. Ahí ustedes pueden verificar. Yo la voy a estar sacando frente con ustedes aquí, todo como llegó. Y aquí ya tienen lo que es la cola. Miren, en la parte de arriba, pues tiene ese ganchito que ustedes van a ponerse en el cabello. Y también tiene ese lazo que es lo que ustedes van a estar amajando a su cabello a la hora de ponérselo. Así que me encanta. El pelo es pelo natural. Yo elegí lo que es el color negro Jet Black 1. Y este, el largo es de 20. Así que miren, y del otro lado, como les dije, pues tiene una muestra. Y ahí ustedes van a utilizar para lo que es verificar si es del color de su cabello. Y si no le gusta, la pueden devolver y no tienen que sacar lo que es la cola del otro lado. Así que está muy chula y me encantó muchísimo. Y bueno, chicas, cuéntenme qué tal. Miren, eso es increíble. Sobre todo ustedes saben que para ahora lo que es las fiestas que se avecinan de Navidad y todo eso es perfecto. Una colita y mi amor, y vámonos para donde quieran que van. Bueno, ahora yo creo que no se va a poder andar mucho con todo eso que está pasando. Por aquí tengo mi siguiente paquete. Y es que la compañía Otoli me mandó gratis lo que es un labial de la marca Clarins. Por aquí tengo lo que es el empaque. Y este es 705C. Dice que se llama Jolly Roach Crayon. Es un crayón y dice que este es un dos en uno para rellenar. Vamos a abrirlo para ver qué tal. Ya dice que es el color. Es 705C. Y miren, se ve algo así. Se ve bien bonito. A mí siempre me encanta elegir estos tonos porque para el diario se ve tan hermoso. Miren esto. Está muy, muy lindo. Y como les dije, esto es de la marca Clarins. Y me lo mandó la compañía Otoli gratis para que yo lo pruebe y se lo muestre a ustedes. Así que si les encanta, yo lo voy a estar dejando en la cajita de información el link. Y pueden comprar este producto que está chulísimo. Por aquí ya tengo el siguiente paquete. Lo dejé juntar y ahora se me juntaron demasiado. Pues déjeme contarle que esto también me lo mandó la compañía Otoli para que yo lo pruebe. Y estos son de la marca Clarins. Me encanta muchísimo utilizar estos productos de esta marca. Son súper buenos. Y ahora yo le di un set de tres. Y este dice que es un serum. Pero que esto es, tiene por aquí le voy a dejar una. Bueno, le voy a estar dejando una imagen para que puedan ver mejor el producto. Solo para las arruguitas y este tipo de cosas. Aquí tengo este que es el primero. El segundo producto es para el área de los ojos. Y es súper concentrado. Ustedes saben para estas arruguitas y estas cosas que se vienen por ahí. Se ve súper chulo. Déjenme mostrarles cómo se ve el empaque. Como siempre ustedes saben que esto trae aquí todo lo que necesitas saber del producto. Y se ve así. Miren qué chulo. Y es en forma de pompita. Así que tú aprieta varias veces y así. Me encanta el empaque en rojo. Y también por aquí me llegó otra cremita. Que esta crema es también para ponerte la piel así súper glow. Que se vea bien bonita e iluminada. Entonces vamos a verla. Para ver el empaque. Y miren cómo se ve la cremita. Wow. Qué belleza. Está preciosa. Esto es basado en rosa. Y es para dar iluminación y muchísimas cositas más. E hidratar la piel. Y si quieres saber un poquitico más. Aquí tiene su papelito. Bueno, porque ahí tú puedes saber todo lo que hace esta crema. Si le gusta este set. Que es de la marca Clarisse. Que me lo mandó Otoli gratis. Para que mostrara eso a ustedes. Y ustedes puedan ver las cositas que ellos tienen. Luego está dejando en la cajita de información. El link para donde lo pueden buscar. La siguiente que quiero mostrarle. Y este también. Me estuvieron mandando lo que es este Relay. Miren por aquí cómo llegó. Mostrarle cómo llega. Por si a ustedes les interesa comprarlo. Esto es de Amazon. Lo pueden comprar por ahí. Miren, así se ve el mini Relay. Este Relay es de 10 pulgadas. Y es de la marca Gicola. Así que está súper increíble. Porque eso lo pueden utilizar para hacer sus videítos de TikTok. En Instagram. Para hacer los Instagram Stories. Bueno, hasta para grabar vlogs. Y creo que este es el que yo voy a estar utilizando. Para grabar vlogs aquí en la casa. En este tiempo que vamos a estar haciendo vlogs más. Pues a veces uno necesita como un Relay. Pero no tan grande. Sino como un pequeñito. Y este es ideal. Relay vino así de esta manera. Y como pueden ver aquí. Trae varios papelitos. Este dice que es. Que tiene garantía de la marca Gicola. Este tiene garantía por un año. Así que ya ustedes saben que está súper interesante. Correo electrónico. Si quieren comunicarse con la compañía. Otro papelito. Que tiene más cosita. Aquí están las instrucciones. Para tú poder armarlo. Y miren. Aquí ya se ve. Como está el Relay. Este tiene tres modos de luces. Lo voy a estar armando. Y ustedes van a estar viendo aquí. Como yo lo armé. Para que ustedes puedan ver. Absolutamente como se ve. Una toma final. De este Relay. Y ahora sí chicas. Vamos a armar lo que es. Este mini Relay. Y voy a estar sacando todas las piezas. Para poder armarlas. Miren. Eso es todo lo que trajo. Entonces yo voy a poner este tubito. En la base. Y lo voy a enroscar súper bien. La parte de arriba. También tiene como un tubito. Eso lo voy a quitar. Aquí voy a poner. Lo que es para poner el celular. En esta base. Miren. Después. Le tengo que quitar. A esto. A lo que se pone el celular. Ahora se me olvidó el nombre. Entonces. Lo voy a poscar aquí. Y después. Voy a ensorrocar nuevamente. Ya que lo tenemos así. Lo último que queda. Es unir estas dos piezas. Chicas. Aquí les voy a estar dejando. Un cupón de descuento. Por si quieren comprar en el Relay. Así se ahorren un poquito de dinero. A la hora de comprar. Ok. Ahora quiero mostrarles. Cómo se ve el Relay prendido. Y en el piso. Para que tengan una idea. De cómo es el tamaño. Aquí van a tener referencia. A lo que es el Otoman. Y también. Eso tiene un control. Para encender. Cambiar el tono. Ya yo les dije. Que tiene tres modos de luces. Entonces. Ahí. En este botón. Se prende. Entonces. En este de abajo. Pues si quiere poner. Un poquito más alto. Y en el. Que les estoy mostrando ahora. Es que se cambian. Los modos de luces. A lo que es. Luz cálida. Luz fría. Y también tiene otro modo de luz. Entonces. También les voy a estar mostrando. Unas tomas. Para que puedan ver. Cómo se ve. Lo que es el Relay. Si están enfocando algo. Aquí puse. Este venadito. Y esta es la luz. Que hay en mi casa. Y cuando lo enciendo. Se ve algo así. Miren. Este es la luz. Amarilla. Que es la luz cálida. Aquí va. La luz fría. Y este es el otro modo de luz. Entonces. Está súper chulo. Aquí en mi casa. No hay absolutamente. Ninguna ventana abierta. Así que. Me encuentro. Que está súper bien. Y ahora sí. Déjenme mostrarles ya. Los cositas. Que yo compré. Ustedes saben. Que les dije. En un blog. Anterior. Por ejemplo. No sé cuál. Que yo fui a Google. Ah. Ustedes saben. Que me encanta. Pues es que yo ahí. Encuentro unos tesoros. Mi amor. Que hay. No. No. Y. Me encontré con dos tesoros. Ay. Dios. Ustedes tienen que funcionar. Miren. Me encontré con dos tesoros. Que son bellísimos. Miren. Llegó así. En esta acá. Bueno. No llegó así. Porque fue que lo busqué. ¿Verdad? Ay. Ustedes saben. Como en la baja tebotín. Así. Mi amor. Y miren. Miren. Esta belleza. Bueno. Todavía no lo pueden ver bien. Pero yo lo voy a sacar. Para que ustedes lo puedan ver mejor. Y miren. Aquí trae. Es así como si fuera un diamante. Y tiene un relojito por aquí. Pero. Lo bello no es eso. No. Lo bello es. Que tiene. Miren aquí. El globo. Ay. No. No. Ay. Dios. Miren. Miren. Y se mueve. Y no se cae. O sea. Le puede dar vuelta. Claro. Si estuviera en una mesita. Entonces le pueden dar vuelta. Y no se cae. Hay que ser el globo. Ay. No. Qué belleza. Y aparte de eso. Que te sirve como decoración. Muy hermoso. Porque eso se ve demasiado elegante. Ay. No. Estaba súper feliz. Cuando lo encontré. Realmente no fui yo que lo encontré. Fue mi esposo. Porque él anda ahí. Buscando cosita por cosita. Así súper pequeñita. Y yo no se me voy enfocando siempre en Navidad. Siempre otoño. En otro. En otras decoraciones para la casa. Siguiente. Miren. Yo le dije que eran dos tesoros. El siguiente tesoro. Ay. Esto sí es una belleza. Yo sé que ustedes lo van a amar. Déjenme mostrar esto en la caja. Para que ustedes vean lo lindo que se ve aquí. Miren. Esto para un regalo. Está bellísimo. Pero mi esposo le encantó. Así que no creo que se lo va a regalar. Pero. Para decorar. ¿Ustedes se imaginan una oficina con esta decoración? No. Miren esta torre. Oh my God. Ahora, arreglate. Arreglate. Miren qué belleza. Dios mío. Yo no lo podía creer. Qué linda está esta torre. Está tan bonita, señores. Esto ustedes no se pueden imaginar lo bello que se ve. Cuando le da la luz, refleja y cambia de color aquí en la parte de abajo. Entonces como que se enfoca por ahí. Y entonces. Ay no. Se ve tan bonito. Y también es un reloj. Fíjense aquí. Está muy, muy lindo. Realmente me encantó. Y como les dije. Eso lo compré en Google Aulet. Eso no tiene precio. Como les he dicho anteriormente. Ahí en Google Aulet. Es como ir a la pulga. O sea que tú tienes que rebocar, rebocar. Y lo que encuentres. Entonces los precios es como todo lo que tú pongas en el cajito. Entonces ahí ya te dan el precio general. Fue todo. No fueron tantas cositas. Pero sí. Bueno. Algunas se me acumularon. Y quería compartirla con todas ustedes. Ya ustedes saben que en la cajita de información. Les voy a estar dejando todos los links de lo que les mencioné aquí. Por si ustedes quieren comprar algo. Lo compren. Si me dejaron algún cupón de descuento. También se los voy a estar dejando en la cajita de información. Para que se puedan ahorrar un dinerito a la hora de comprar. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo vlog más. Así que les quiero un montón. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bueno. Mañana. Así que tengan pendiente. Que mañana tenemos un video aquí en el canal. Así que nos vemos mañana. Bye.